Ahora llegan al escenario Diego y Alan, dos de los hermanos más leídos de la familia disfuncional. Así que si tú estás en casa viendo este programazo, no le cambies, ni se te ocurra. Y aquí empieza la venganza, Tacher. ¿Y aquí qué es? Mira, aquí es recibir golpes, nada más, Tacher. ¡Ay, espérate, güey, si duele! ¡Eso! ¡Sí duele! En la pantalla aparecerá una palabra principal. Que tienen que describir para que su compañero lo adivine, pero sin utilizar las palabras que están a su alrededor, ¿ok? Empiezo contigo, Diego de Erice. Diego de Erice es campeón en esta categoría. ¡Muchale, güey! Te puse con el mero bueno. ¿Estás listo, Tacher? Muy bien. Palabra en pantalla, corre tiempo. ¡Ahora! En el desayuno te la puedes comer con café. Pan, tostada. Sí, pero es como de medio círculo. ¡Concha! ¡Sí, cambio! Muy bien, muy bien. Normalmente cuando vas a un hotel y lo pides... Un cuarto, una recámara, una habitación. ¡Eso, papá! ¡Cambio! ¡Ay! Te salvó. Ok, la tienen los martí... ¡Exacto! Ok, vienen en un bote, a veces están rellenas o tienen un hueso y son... Samarindo. Saben medio a vinagrada, se la pones en una bebida. ¡Sí, cambio! A los niños les encanta verlos cuando están así y en una de esas de animales. De animales, circo. Están flotando. Este... Están flotando. Es el lugar donde están. Esferas. Burbujas. No, donde están flotando. ¡Veceras! ¡Sí! ¡Sí! Ok, están... No están en la tierra y llueve de ellas. Híjole. Este... Y bueno... ¡Lluvia de ellas! ¡Sí! ¡Sí! Sí, butas, se me ven horribles aquí. ¡Arrugas! ¡Ay! Esa seña se me fue. Pero no se ve mal, amigo. Ok, son mucho más altos que las casas y viven mucho... ¡Edificio! ¡Sí! ¡Edificio! ¡Sí! ¡20 segundos! ¡Edificio! 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 ¡Nos estamos viendo por... Por la televisión. ¡Edificio! ¡Edificio! ¡Ay, taches! Ya me dolió. Ok. Estaba en la entrepierna. Tercera. Se le llama la Roca del Sol, Mercurio, Venus. ¡Pranetas! Venus, Mercurio, Venus. ¡Tiebra! ¡Sí! ¡Tiebra! ¡Tiebra! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! No hubo golpes, no hubo golpes. Todo con evitar el golpes, todo. ¡Nueve palabras! ¡Dámenlo! ¡Qué veo lo que se siente ahora! El récord era diez. ¡Hicieron nueve palabras! ¡Qué chido! ¡Una, una! ¡Ay! ¡Sí, está vindo, eh! ¡Sí, está vindo!